Buen día, bienvenidos a todos a la Casa de la Comunidad Judía. Tengo una desventaja ser el último en hablar, casi todo ya fue dicho. Y todo lo que no tenía pensado para decir fue dicho también, pero de todos modos tomamos el desafío de tratar de decir algo significante. Nuestros, y sobre todo, le voy a mencionar, es muy importante, quería también dar la venida especialmente al embajador Dan Schulman, a la Revolución Saca y a todas las instituciones aquí presentes. Todos nuestros antepasados, mis abuelos, mis padres, los padres de todos los aquí presentes, y los abuelos y todos nuestros antepasados durante miles de años anhelaron volver a Israel por la acción. Todas las piarias, tres veces por día, mirando hacia el este, mirando hacia Israel. Nosotros tuvimos el mérito, por algún motivo, de ser la generación de que veo concluido aquel año. Dios más, si no, también es un día, que por lo menos desde mi punto de vista, como la persona de Presidente y para muchos, es un día donde debemos señalar los mil dados que tenemos testigos. Dos mil años de anhelo, dos mil años de llorar, esperamos el regreso a nuestra tierra, y nosotros tuvimos el mérito de verlo concluido, de verlo realizado. Es un día de agradecimiento, debemos agradecer por eso, tenemos un mérito increíble. Hay una profecía muy conocida del profeta Ijezquén, donde es conducido en Babilonia, el símbolo del exilio, el primer exilio fue el exilio de Babilonia. Es conducido a un valle, y en ese valle hay huesos secosos, huesos completamente resejos, de gente muerta. En la profecía, le pregunta Dios a la profeta Ijezquén, si es posible que esos huesos cobren vida. El profeta dice, sí, en las manos tuyas todo es posible. Y continúan los principios, comentando como esos cuerpos, esos huesos se agrupan, cobran una estructura humana, que crecen tendones, músculos, piel, y cobran vida, de vida. Es una analogía de Polo Isabel. Polo Isabel muchas veces se vio al borde del exterminio, literalmente. Hablo de muchos exterminios, del exterminio, de dejar de ser la nación judía, de la asimilación completa. Vemos en el tiempo de los yibarinos, en el tiempo de la erenización, en muchas oportunidades. Y sobre todo también, hemos tenido la cercanía de inmediatez del exterminio por completo de nuestro pueblo. No solamente en la Segunda Guerra Mundial, en los pueblos, en la Inquisición, etc. Y como esos huesos resecos vuelvan a surgir, y vuelvan a renacer. Vuelvan a ser, estamos aquí presentes. Hace pocos días, tres días, celebramos el Rosh Hash, el principio del mes. El calendario judío se rige por la luna, básicamente. En un ejemplo solar, pues se va a hacer básicamente por la luna. La luna parece que se va desnudiendo durante todo el mes, cuando vuelva a surgir. Cuando parece que está terminada, vuelva a surgir. Hodesh, la palabra Hodesh, proviene de Hadash, Hidush, se vuelve a renovar. Las cosas se rige. Y antes de ver, está comparado con la luna. Volvemos a surgir, volvemos a renovar. En la tierra, donde eran desiertos, que vinieron hace poco, desiertos, no solamente botánicos, donde es cierto, no había vida judía, no había nada. Y hoy vemos florecer la industria, la tecnología, la ciencia, la universidad, la vida política, un departamento completamente multicultural, donde se discute, evidentemente, como discutimos los judíos, pero donde hay, sobre todo, la vocación de vivir como una nación en su propia tierra. Y así como los huesos cobraron vida, y se volvieron, y empezaron a caminar de la misma manera también, la tierra de Israel cuando empieza a tratar a sus hijos que habían sido expulsados mil años atrás, empieza también a recubrar vida, vida también botánica. Nunca hubo tanto estudio de Torah, tanta yishivot, tanta proliferación en textos bíblicos como había una tierra de Israel. Somos testigos de un milagro. Somos testigos nuevamente de la renovación del pueblo judío en su tierra, y ahí vamos a una sola cosa más. Lo único que nos falta es una profecía que no funcionaba, pero habiendo regresado de Israel hace dos días, el mismo estado presente en el momento que caían los misiles, el profeta cristiano dice que que también recubraron la vida de la vida como los atzabotas y el reyjero 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 así como se cumplió por la vida después de haberse ido a otro lado a ser extinguida por completo. Es la señal del pueblo judío. Esperamos también que la siguiente profecía, la que no va a inclinarse a una nación para la guerra y no va a contar una nación espada contra la otra que podamos ocurrir en Shalabá, en tranquilidad, todos los pueblos de prevedentes hacernos votos para que eso se pueda. Podemos ser testigos también de ese leyero también. por muchos años más felicidades a mi salida.